Música 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 No tenía pollo Vamos todos a reclamar A la huevería Oiga usted señora huevera Me estafó con un huevo Un huevito sin pollito Un huevito sin pollito Te lo digo como es caos Me estafaron con un huevo No tenía pollo Vamos todos a reclamar A la huevería Oiga usted señora huevera Oiga usted señora huevera Yo quiero más Yo quiero más Soy abuelito Yo quiero un vaso de agua del limón Yo quiero un mes No quiero un beso de un chica caos Yo quiero un beso de una chica caos Yo quiero un vino Yo quiero un miste con papas al carbón Yo quiero un miste con papas al carbón Yo quiero un motte para navegar Yo quiero un bote para navegar Yo quiero un bu Yo quiero un bu A la bu chica bu A la bu chica bu Subida canta Yo quiero un miste con papas al carbón Yo quiero un nuevo Yo quiero un sol del corazón Yo quiero un sol del corazón ¡Algámpide! ¡Algámpide! ¡Acámpide! ¡Concindaré! ¡Consideraré! ¡Consideraré! ¡El gran robo que te behavioriele! ¡Algúndide! ¡A próxima vez hay que llegar a la paz! Desde un avión Me tiraré Yo volaré Como un volión Y esto fue Una canción De un lesión De corazón De corazón De un lesión De un lesión Ya son las tres Caminamos al revés Caminando al revés Diciendo que al otro y a la luna Caminamos al revés Diciendo que al otro y a la luna Desde las cuatro Ya son las cuatro Ya somos patos Ya somos patos Caminando al revés Diciendo que al otro y a la luna Ya somos patos Ya son las cinco Ya son las cinco Damos un rico Damos un rico Ya somos patos Caminando al revés Diciendo que al otro y a la luna Ya somos patos Diciendo que al otro y a la luna 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 Ya son las siete Diciendo que al otro y a la luna Diciendo que al otro y a la luna Diciendo que al otro y a la luna ¡Gracias! 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 ¡Pimpón! 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 ¡Pimp Nos para de girar, nos para de girar, a ver un ratito, Panta León, puede cantar, puede cantar. Ella, ella, un gusanito, gira, 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 las manos para arriba, las manos para abajo. Nos para de girar, ella, 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 un gusanito, gira, 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 el cuerpo para abajo, abajo, a ver, miran flores, creo que, abajo, todos abajo, todos, todos, a ver acá. Los jefes también, los jefes también, jefes por favor, los escritas, abajo, por favor, jefes, por favor, jefes, cuerpo para arriba, y menores para abajo. Nos para de girar, a ver, no tiene, tiene. Papá, 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 pap Papá, Parímama Papá, Parímama Que toda la gente no gusta moreno brazos Que toda la gente no gusta o gerencia brazos Waw yeah Waw oh yeah Waw oh yeah yeah Papá, Parímama Papá, Parímama Papá, Parímama Papá, Parímama Que a toda la gente le gusta mover todo el cuerpo, ¡que a toda la gente le gusta mover todo el cuerpo! Pa, 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 li, pa, pa , pa, li, pa Que a toda la gente le gusta mover todo el cuerpo Que a toda la gente le gusta mover todo el cuerpo ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! Gracias, gracias Ay, qué bonito es bailar Eso del tilingoringo, pues lo puedes apatear Tanto el chino como el gringo, qué bonito es bailar Eso del tilingoringo, pues lo puedes apatear Tanto el chino como el gringo, repica, pica, pica Repica, repica, te hago Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando